Supongo que lo saben, Yoshi Island, Yoshi, 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 es uno de mis máximos juegos favoritos. Para ser más exacto, es mi número 5 dentro de mis 100 videojuegos favoritos, y podrán ver una reseña completa de este juego en la descripción. Así que cuando escuché The Yoshi Wally World para Wii U, me emocioné a sobremanera. Ya anteriormente he jugado nuevas versiones de juegos de Yoshi, siendo todos hasta cierto punto curiosos, y juegos que en verdad disfruto muchísimo. Pero les falta cosa de nada para estar entre mis favoritos. Es muy posible que siempre quise una secuela de Island, simplemente porque Yoshi Island 2 en verdad me gustó bastante. No llegando al nivel del original, pero había sido mi segundo juego favorito de Yoshi, hasta ahora. Que ese nuevo puesto pertenece a Yoshi Wally World. Y este juego no llega a ser mi Yoshi favorito por falta de mérito, sino simplemente es que Island me satisface en todos los sentidos que es difícil de replicar. Pero Wally World hace tantas cosas bien que en verdad es de esos juegos que cumple con mis expectativas. Primero que nada, y para ya dejar de compararlo, debo decir que ya me había resignado haber perdido la experiencia que tuve en Yoshi Island. Pero este juego recrea mucho del exenso diseño de niveles de Island, incluso, podría decir que hasta está más variado. Ya que Nintendo tiene una nueva costumbre desde hace poco, el cual es darle variedad a cada mundo que toques. Y diferenciándolos uno de los otros absolutamente. Cosa que pueden notar en Super Mario 3D World por ejemplo. Y espero que esa fórmula no se aleje, porque soy fanático del diseño de niveles bien pensado. Y este juego me complace bastante en ese sentido. El sentimiento de querer encontrar todos los coleccionables en cada nivel es excelso. Soy fanático de juntar todos los estambres para formar a un nuevo Yoshi en cada nivel. Al punto de que me siento mal si no lo consigo. Ya que el regalo es excelente. La única cosa un tanto debatible del juego es su música. La cual creo que le va a la perfección al estilo del juego. Pero por alguna razón, llegan momentos en los que me relaja tanto que me dan ganas de dormir. Y no sé si interpretar eso como algo bueno o malo. No sé si está bien decir que si un juego me da paz mental, está haciendo malas cosas. Digo, no me duerme de aburrimiento, sino de relajación. Y ahora sí, el detalle que todo el mundo espera que mencione desde luego. El aspecto visual del juego. Bueno, no sé cómo empezar siquiera. Es hermoso a un nivel inimaginable. Intentaron hacer esto con Kirby Epic Yarn, y digamos que solamente fue un buen intento. Intentaron hacerlo con LittleBigPlanet, pero seguía siendo como un videojuego. Pero este juego, wow, wow y wow. El nivel de detalle y compromiso al apartado gráfico es un espectáculo de ver. La diseñadora del juego se comprometió de lleno en brindar algo que te haga olvidar los polígonos. Y el mundo de los videojuegos. Y crear un ambiente de fantasía donde te olvidas que solo estás jugando un videojuego con un nuevo estilo visual. Y de plano, piensas que estás jugando en un mundo que se comprometieron a crear. No sé cómo se reunieron las personas a pensar en cada nivel y tener tanta, pero tanta atención al detalle. El mundo que juego en Wally World es algo que nunca había presenciado en un videojuego hasta ahora. Me abstrae totalmente. No sé ustedes, pero el mundo 3-1 me dio unas ganas tremendas de tomar un vaso de leche y comer unas galletas. Además el juego tiene un plus para mí. Mi madre y mis tías toda la vida hicieron manualidades con todos los elementos que veo en el juego. Y mis tías fueron las que me enseñaron a jugar videojuegos. Imagínense la nostalgia que siento al ver cada uno de los elementos en el juego. No puedo evitar ligar cada escenario con la mesa donde mi madre hacía sus bordados. En general, un juego que me llenó de emoción y algo que hace mucho no sentía al jugar un videojuego. Se los recomiendo bastante. Al fin tengo otro juego de Wii U, fuera de Bayonetta y Smash, que me hace sentir feliz de haber comprado dicha consola. Nintendo, por esto te sigo. Por los juegos que todo el mundo piensa que son lo mismo una y otra vez, sin indagar en el fondo y ver las nuevas propuestas que nos traes en cada iteración. Eso no quita la maldad de la empresa desde luego. Así que sigue así, compañía diabólica. Sigue así. ¡Suscríbete al canal!